Petro no hable con el sátrapa. El ex guerrillero sandinista acumula 15 años en el poder y una fortuna de 2.500 millones de dólares. Ha incorporado a su gobierno su esposa Rosario Murillo y a ocho de los nueve hijos que suman ambos. Columna de Salud Hernández Mora. Nada justifica reunirse con la sátrapía nicaragüense. No sería digno de un dirigente demócrata latinoamericano a hablar con Daniel Ortega y su pléctomana familia para un asunto de pesca que pueden arreglar ministros. Ortega se transformó en el típico dictador bananero, ladrón, violador, torturador, homicida, al punto de superar en Barbadie a la otro grande espotánica, Atanasio Somoza, al que derrocó en su vida. El ex guerrillero sandinista acumula 15 años en el poder y una fortuna de 2.500 millones de dólares. Ha incorporado a su gobierno su esposa Rosario Murillo y a ocho de los nueve hijos que suman ambos. En esta columna podría limitarme a recordar que el socialista Ortega de 76 años apresó a los candidatos opositores y luego los expulsó del país. Mata y encarcela a quien no se critican. Ha acabado con los medios de comunicación independientes y ha intervenido en las cuentas de las parroquias católicas y ha detenido a un obispo. Pero como nuestro embajador en Nicaragua aflaude esas medidas y marchó feliz junto a los lacallos del régimen sandinista para alabar al sátrapa y Petro y Leiva lo mantienen en el encargo. Prefiero referirme al resto de la familia Ortega Murillo a ver si se pellizcan. Empecemos por Rosario de 72 años, ataviada siempre como bruja de cómic. Sobrina nieta del prócer Augusto Sandino, criada en Talbotones y educada en Gran Bretaña y Suiza. De sus infames actos y delirios mencionó Solodón. Corría el año 1988 y su hijastra Soy la América acusó al papá Daniel de violarla cuando solo tenía 11 años. Rosario encubrió al criminal y la justicia desechó el irreputable testimonio de la víctima. El segundo lo encuentras en el centro de Managua. 140 enormes estructuras metálicas de 20 metros de altura iluminada por decenas de bombillos. Son los árboles de la luz. A 30 mil dólares la pieza que Rosario mandó a instalar. Hace un par de años, cuando creyeron que Daniel estaba muy enfermo, pronosticaron que Rosario lo sustituiría a la cabeza del clavo. Pero siguió vivo y si continúa funcionando su pacto con el diablo. Rosario podría no ceñirse la corona y pasarla a uno de sus nueve monstruitos. 7 tuvo con Daniel y 2 con otro marido. A Rafael el mayor le encomendaron manejar la plata que robó anda al erario. El emporio familiar abarca comunicaciones, cementeras inmobiliarias, bombas de gasolina, combustible, entre otros sectores. Además de emboncillarse una jugosa tajada de los contratos públicos. Su hermano Laureano, unos años menor, es el de más alto perfil político. Revolucionario y marxista. Le fascinan lucir olojes de dólares de 40 mil dólares. Ponerse al volante de carros lujosos y sentirse importante. Por eso le disgustaba estudiar su maestría en Costa Rica donde lo trataban como a un don nadie. Ahora lo volvieron la cara más visible de la autocracia. Después de sus papis, viaja y firma acuerdos con China y Rusia. Preside Polo Nicaragua. Además de dirigir lo concerniente a la importación de petróleo desde Venezuela y como lleva la valicia y la ruindad en su ADN, solía cobrar 2 mil dólares solo por aceptar una cita. Paso imprescindible para conseguir contratos. Entre las operaciones fallidas de Leonardo figura el paradónico canal interoceánico con los chinos, que competiría con Panamá y un satélite que tampoco vio la luz. Además de hacerlo político y empresario y dejarle que nombrara a su esposa Yaira Letts. Al frente de la distribuidora nicaragüense de petróleo, Rosario apoya la locura de Leonardo por la ópera. Lo mandó a estudiar canto en Italia. Lo dejó crear la fundación Encanto y en un abarrotado teatro nacional Rubén Darío de Managua ante un público de entusiastas adiectos, vio a su niñito tenor interpretar Tosca y la caballería rusticiana, entre otras obras. Pese a sus trupos locales, Daniel y Rosario deben resentir que Estados Unidos no aprecien las cualidades de su retoño y lo traten de corrupto y lavador de activos. Otro artista de la camada, Ortega Murillo y Juan Carlos, albergó su sueño de convertirse en cineasta hollywoodense y Mami lo animó a coronarlo. Rosario envió 400 mil dólares a la Paramount Pictures para que el niño realizara una peliculita. Pero Drew Whedon resultó un estepitoso fracaso que no recaudó ni 3 mil dólares. Se consoló con la banda musical que le montaron para la rienda suelta a su otra pasión, la guitarra, y como le regalaron el canal 8 de televisión, lo usó para transmitir sus conciertos. Después le estimaron la agencia de publicidad difuso acaparadora de contratación pública. A Camilita más pequeña le encanta el modelaje y el diseño de ropa, por eso le organizaron la anual Nicaragua y Seña. Falta espacio para andar en sus perfiles y agregar a los ausentes. ¿Con esas pocas pinceladas creen que Petro no debe sentarse con semejantes tipejos?